Gente, 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 ¿cómo andan Lions? Bueno, estamos arrancando en otra aventura nueva de las aventuras de Rintintín y Zutinku Estoy yendo a Beretichaco O sea, estoy yendo por un asfalto pero como quiero salir para no agarrar siempre los mismos caminos vamos a adentrarnos camino hacia Villamontes Quiero que vean cómo es el inicio Sí, eso, cómo es el inicio de la ruta Así que bueno, nada la verdad que tuvimos una linda experiencia ayer estuve en San Antonio este es el camino, va a ser todo tierra recién me crezó un hombre acá porque vine a averiguar a ver cómo era el camino y me dijeron, me dijo, está bueno que más o menos es una horita hasta el asfalto así que vamos a ver qué onda yo me fijé en el mapa y me parecía un poquito más pero cuando me hice una horita yo calculo que son tres horas o cuatro ahí está el hombre ya padre, eres el hombre el hombre el que me dijo que es una hora y que está bueno hay una quebrada más adelante y nada más bueno, nada les estaba contando que ayer estuve en San Antonio pasé esas ocho quebradas una hermosura fue el mejor viaje la mejor experiencia que tuve viajando moto hasta ahora y... bueno, pero ahora tengo a Tincu la tengo chillando por todos lados claro, se metió en tanta agua así que recién le lubrique ahí la... la transmisión por lo menos no tengo nada encima tengo comida bueno, tengo un poquito de agua nada más así que esperemos que el camino no sea tan duro y que no pinchemos estoy contento que tú vas a tener las ruedas nuevas es como que una tranquilidad me da tiene mucha más adherencia la verdad que me olvido de lo que es viajar con una moto en buen estado pero si les puedo recomendar algo es eso que tengan buenas ruedas que siempre traten de tirar la moto en óptimas condiciones eso le da muchísima más seguridad cosa que yo no soy tan atento con eso pero bueno uff ah bueno ah bueno, ya arrancamos así este es el camino que está bueno supuestamente ay no ya sé que pasa, ¿no? pero... y la gente de San Antonio que me despidieron hoy me dijeron que... que vaya por el asfalto que no agarre este camino porque por la lluvia se ponen... hay partes que se ponen feo pero bueno yo tengo esperanza que... y otra moto atrás escuché, escuché el escape a ver, ¿qué onda? ¿quién es? ¿quién sos? ¿todo bien? ¿cuál es parte? ¿todo en la espera? ¿eh? ¿cómo? ¿todo en la espera? ¿todo en la espera? ¿sí? estoy yendo para... saliendo para Visamonte por acá, ¿no? ¿va bien? ¿claro? ¿está bueno el camino? ¿está bueno el camino? no sé, yo voy a poder, quiero ver, ¿está bueno? ¿ah sí? ¿pero vas a conocer también? no, ya lo conozco ya ¿ah? hay una quebrada no me fui ahí ¿está lejos acá? no, ya lo conozco no, ya lo conozco 40 minutos pero la quebrada ¿dónde está? no, no 10 minutos antes de salir ¿antes de salir? no ¿y después está muy crecida? sí, pero baja rápido ¿se puede pasar igual? se pasa mamá bueno, entonces voy suerte nos vemos por ahí chao bueno me asustó ¿vieron? le dijo, vos sos el que sale en el Facebook me dijo jajaja bueno, cuestiones que me dicen que hay una quebrada importante una quebrada media que crece allá llegando al a la salida 10 minutos antes de salir y hay mucha agua acá, ¿eh? así que evidentemente lluvio bastante bueno vamos a darle esto parece una vía, un tren pero no, no no sé para qué será supongo que para que no se vayan los animales puede ser eso ¿se acuerdan que les conté que ponen unos hierros en en el camino para que no pasen porque ellos se les traban las pezuñas ahí a ver acá si hay alguien no no qué rara que me está sola acá porque la idea es cruzarme a alguien por acá que esté viniendo quiero que me digan cómo está esa quebrada porque si está al final del viaje y ya veo que me dicen no, acá viene uno ay, pero viene en subida no viene en subida y con ese auto no lo voy a frenar no sería una 4x4 lo puedo frenar el camino está bastante bien, eh ojo a ver que no pase nada qué peligroso empezó empezó con barro pero después se pone seco es que si es chaco tiene que estar seco, árido bueno, no sé en realidad porque no es la vegetación capaz que se llama veretti chaco pero no significa que sea chaco es solamente el nombre no sé se me ocurre qué hago, qué hago me miro si, me miro a ver como estoy porque me acabo de acordar que no me estoy mirando hace rato en el espejo capaz que, no sé tengo un moco eh, fiera todo en bajada todo lo que vas a subir así que bueno, tengo el guardabarro adelante que me toca con él la rueda escucha ese ruido cuando voy frenando pero tengo que parar desarmar el guardabarro tengo que hacer varias cositas la moto guardabarro freno delantero cambio de aceite hay que hacerlo hay que hacerlo para cositar che, que uno está para acelerar esto a ver vamos a acelerar un poquito y el cubre cárter que me queda como para un anhelo nada un día voy a conocer a un motoquero o algún viajero alguien que viste esa gente que uno se pega buena onda y sé que con esa persona le voy a fabricar el cubre cárter no tienes ni una ciencia es una especie de cuadrado abajo que puede ser un un mallado un enrejado y que continúe hacia arriba tipo así ven espera así para que cubra un poco el frente del motor y la parte de abajo para que las piedras no molesten más porque bueno ya saben ¿no? que si... ah vean un cementerio ya saben que si una piedra me pega fuerte en el motor me puede partir el cárter el cárter el cárter se ve que hubo agua eh por acá se nota osea que osea está secando ahora pero si hubo agüita lo que habrá sido esto con agua ah mamita la regalo yo si ya me traje las zapatillas digamos las más nuevas que tengo miren esperá a ver si la pueden ver ahí imagínense que estoy con las últimas pero estoy con el último modelo de zapatillas no las quiero arruinar tienen que durar hasta el final del viaje esto y si me toca lluvia barro acá o mejor dicho ya es barro si me toca el barro en el camino ayer cuando estuve en San Antonio pasando las quebradas me las saque me iban ojota osea voy a perder un dedo pero no voy a perder la zapatilla nueva acá hay un cartel que dice desvío a 50 metros y ahí veo gente que va con una carretilla a ver como que este sería el desvío no lo entiendo ay yo que tranquilo que me siento cuando veo que va una mujer entre los hombres hola que tal sabe como esta la quebrada allá antes de llegar al asfalto esta crecida tiene idea ah si bueno gracias bueno evidentemente es una quebrada grande porque tiene relevancia veo que la registran la conocen cada uno que pasó me habló de la quebrada entonces debe ser algo importante ay mirá el pueblito acá ah ok no 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 Me viene de atrás, estoy mirando porque me viene de atrás, no sé, viste, cuando soy tres unidos te vienen de atrás y te agarran de atrás. ¿Qué flashearán los perros con las motos, con las ruedas que van girando? Yo creo que es el instinto en realidad de presa que tienen ellos, piensan que estamos huyendo como si fuéramos una oveja o algo de eso, entonces ellos salen a torearte por eso. Ah, y también le tengo que cambiar el piñoncito, ahí me acabo de acordar, cuando tuve que tirar segunda me di cuenta que también le tengo que cambiar el piñón. Claro, hay agua, están las quebradas con agua, no hay mire allá abajo, tienen agüita, o sea que sí. Qué loco, pensás que te haces todo este camino y cuando llegas casi al final no podés pasar porque está la quebrada crecida. Miren acá, miren acá, cómo se empieza a poner el camino. No ves, mirá, esto está secando, está aplastado por los autos, pero se ve que cuando llueve se hace un barrial, bueno, así, como este que viene acá. Uy, la concha de su hermana. Bueno. Ay, no quiero bajar el pie, no vas a bajar el pie, no vas a bajar el pie, bien, 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 bien. No vas a bajar, ay, ay Dios, yo con tal de no, con tal de no manchar las zapatillas. No bajé los pies, eh, no, no, se da una idea de la fuerza que tuve que hacer, la fuerza mental. Ay, por favor, estuvo bueno, fue un poquito, estuvo bueno fue un poquito. Eso es donde lo pasé, bueno, en muchos lados lo pasé fuerte, lo pasé en Bolivia por sobre todo donde voy a ir, en esta etapa, que es por allá arriba por Benny, por San Matías, ay, como me caí, chico, no sea una idea, me cansé de caerme. No, la moto no podía avanzar de primera, claro, yo en ese momento andaba con un CG, fue el 2016, y no le desinfraba las ruedas, no sabía de esa movida, desinfla las ruedas y como que tiene mucho más agarre. Entonces, eh, ay, esto está, a ver cómo está, mirá, no es la quebrada, claro, hay agua, eh, hay agüita. Bueno, entonces, claro, se me patinaba un montón la moto, y al no saber, me caía, primera ping, ping, me caía directamente. Qué mal que la pasé, creo que fue la vuelta, el viaje de Sudamérica, mi primera vuelta a Sudamérica, y cuando estaba volviendo yo hice el Amazonas, ah, 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 hice el Amazonas y entré por San, bueno, por San Matías, digamos, entonces ese camino fue terrible, fue lo más duro que pasé, porque de hecho yo venía de hacer la BR319, que es como súper temida, como que, ah, no se puede hacer la BR319 en cualquier momento del año, por la lluvia, y sí, debe ser así, ¿no? Pero se ve que yo la agarré una buena época, pues no, la agarré estaba perfecta la BR. Ay, no, no, no saben lo que me pasó recién, gente, me salió una vaca detrás de así del yushal, casi corriendo, casi me la llevo puesto, puesta, me dio un miedo, porque yo flasheé, uy, esto, yo flasheé que era un tipo un jaguar, te lo juro, nunca me había pasado a tener miedo a un animal así, ¿no? Pero sacó la cabeza y yo, ay, y aceleré, bueno, aceleré lo que pude y por suerte no pasó nada, pero casi me la llevo puesta, a la vaquita, menos mal que el seguro que tengo me cubre todo, oh, Marta, levantate, bueno, viene bastante bien el camino, no puedo quejar, la verdad, nada, nada, con todas las quebradas que yo pasé, con todas las quebradas que yo pasé, con todas las quebradas que yo pasé, tuvimos de 10, a ver acá hay agüita, a ver qué pasa con esta agüita, nada, va, pasa, pasa por el costado, y ya, paso despacito porque no me quiero manchar la zapatilla, jajaja, ay, chico, 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 cuidado, Mónica, voy a vivir en el medio, estoy cruzada de la calle, ay, Dios, la bronca me da, la voy a terminar pisando, vía lateral derecha, ¿qué significa esto? ¿qué significa vía lateral derecha? Espera, ah, acá estamos, laguna natural, Beretichaco, ¿dónde está laguna natural? Área poblada, a ver, las fotos, ¿qué dice? Juegos deportivos, ¿dónde está eso? Para mí aquella es el ingreso, vamos hasta allá, a ver, vamos a mirar, quien te dice si uno se encuentra con una maravilla, es que eso tiene Bolivia, tiene lugares que son hermosos y no están explotados, o sea, es como que se vende gasolina, dice, a ver, acá es, no, esto no hay que ver, no, esto no hay, chico, vamos allá, acá me da que hay una quebrada, ya te lo digo, a ver, sí, bueno, y pasarla se la vas a sin problema, sí, 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 no sé cuál es el camino, voy a preguntar acá, oh, qué lindo el ternerito, vamos a preguntar acá, hola, padre, ¿para Villamonte sigo por el puente? Gracias, yo dije padre porque había un hombre sentado ahí, pero me respondió una mujer, la mujer, la mujer que estaba atendiendo, bueno, no vi nada, eh, nada tan sorprendente, nada que, ah, hay una persona ahí parada en el puente, mirá, se está formando un charuto, a ver, la quebrada, viste, eh, está hermosa, eh, claro, es que vengo pasando tantas que ya ya no me sorprendo, pero está muy linda, buena, ay, qué lindo, me encantan estos pueblitos, me encantan, teléfono público, rural, ay, me encanta, ¿dónde está el teléfono? expresos, como que acá en la terminal, ay, me encanta, como algo loco, che, por estos lugares, la escuela, un edificio, el edificio de la escuela es más grande que todo, que todo el pueblo, bueno, creo que esto es Beretichaco, por lo que veo, la burra, los colombianos que no se vuelvan locos, hola, ¿qué es esto? centro de salud, Beretichaco, ah, sí, es esto, mirá, sí, 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 hay un cementerio, chiquitito, por lo que veo, eh, está lindo, yo qué sé, sí, todo bien, ¿todo bien? ¿bien usted? sí, yendo para Villa Monte, estamos yendo para Villa Monte, ¿cómo está el camino? el camino aquí, por la lluvia, bueno, pero se puede, ¿se puede? porque me dijeron que había una quebrada hacia adelante, ah, pero ya hace dos días no llueve, bueno, bueno, nos vemos, ya, gracias, saludos, gracias, chau, estamos grabando, estamos grabando, así que, estoy grabando acá, así que, vamos a grabar todo el angosto también, gracias, chau, me dijo León, eh, no sé si se muestra, me dijo León, en Beretichaco, chicos, ¿me conocen en Beretichaco? yo no puedo creerlo, encima me dice, ¿sos León? me dijo, claro, porque uno ve siempre la, se escucha la voz, con la parte esta, nada más, ¿no? ¿León? ¿León? me dijo, no, no puedo creerlo, Beretichaco, me conoce, Dios, en Bolivia no me voy a poder nunca, mandar una yo, eh, no, ay, uy, 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 bueno, chequeando para verlo todo de arriba con un dron, esto, ¿no? mirá, mirá este camino acá, y que el dron me esté siguiendo ahí, oh, qué belleza, qué belleza, a ver acá, a ver esto, ¿qué es? apalalapa, a ver, ¿cuánta será la quebrada? ¿qué dice? claro, bueno, te das cuenta que cuando pasa el agua, pasa con todo, ¿no? aparte debe llegar hasta acá, y ahí sí que cuesta pasarla, mirá las piedras que trae, no, terrible, mirá, mirá el barro, mirá el barro, mirá, mirá hasta donde llegó, no, ¿cómo se hace? a ver si está duro, es como una arena, es como una arena, guau, uff, roja, roja, guau, qué loco, meterte acá con un duro, y darle con todo lo que ha, meterte ahí, guau, qué locura, bueno, vamos a subir, claro, cuando viene el agua acá no pasa nada, y esta sí que es una quebrada media complicada, bueno, esto se sube en primera chicos, en esta moto, moto chiquita en primera, despacito, hay que tener, viajar con, con 5 es viajar con tiempo, despacito, hay que tratarla, ahí me corre, miren, miren, miren este cruce, y acá pasó ese camión, no, es que recién me acabo de pasar un camión, eso es semi ancho, más ancho de los normales, con, usted que tenía carga arriba, pasó por ahí, guau, con razón lo vi, el chabón que estaba, estaba de otro lado de la quebrada, estaba revisando el camión, se ve que el camión le tambaleó un poco, y sí, sabés lo que ha parecido para él, tomar la decisión de pasar por ahí, no solo que huelga el camión, sino que pierde el acoplado, la carga y todo, horrible, bueno, pero no en otro caso, por suerte, ese es el beneficio de la moto, que pasás por cualquier lado, la moto es, ay, es lo más, buah, acá se puso más salvaje el camino, empezó a subirlo en segunda, está pidiendo que baje a primera, pero yo la estoy acelerando, ay, para segunda anda bien en 30, no sube, estoy andando a fondo, y no, lo más no avanza, ahí está, ya está, llegamos, listo, ya está, qué camino, qué aventura, qué lindo, qué bolivia para la aventura, al que le gusta, esto, off road, cuando llega acá, chame sin igual, se vuelve loco, se vuelve acá, el que le gusta andar, el camino fuera de lo común, bueno, creo que Agustín, en su tribu, ya anduvo por acá, él hizo Sudamérica, ya, pasa que todavía no era tan conocido, estuvo hasta en Argentina, en la Patagonia, creo, ¿cuándo me va a tocar a mí, llegar a esas cifras, multitudinarias, las necesito, las necesito, porque si no, se complica con el presupuesto, estoy ganando muy poco, yo estoy ganando, entre, 300 dólares, por mes 400 dólares, nada más chicos, ese es mi sueldo, tuve meses mejores, meses peores, pero promedio, 300, 350, 300, porque de hecho, la comisión que me saca, el que me cambia los cheques, me queda eso, en la mano, así que, se puede, se puede viajar con bajo presupuesto, no es que no, vas a tener que prescindir, de algunos lujitos, yo por ejemplo, ayer me sentía a ver los números, y dije, bueno, listo, si gasto, yo estoy gastando, ¿cuánto era? 2, 2, espera, 15, 30 son, 3 dólares, creo, ah, 3 dólares por día, eso fue lo que hay que creer, 3 dólares, bueno, si, en 10 días son, ¿cuánto? 30, no, no puede ser, el cálculo que estoy haciendo es malísimo, 30 en 10 días, 20, 60, 100 dólares por mes, bueno, en gastos básicos, no en comida, solo alimento, yo como dos veces por día, nada más, 100 dólares, tampoco, si puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, pero, aparte que haré el combustible, y lo que haga falta, así, por eso, 300 llegó justito, Usteli, wow, que buenas subidas, me encanta, mirá, ay, se me fue la moto, se me fue la rueda de adelante recién, me gusta, me gusta este camino, gente, paré un poquito, a estirar las patas, y a comer algo, que me traje, de San Antonio, me traje, un pastel, y me habían hecho un sacuchito, de huevo con papas, riquísimo, así que voy a tomar un poquito de agua, tranqui, se enfrió un poquito la moto, a ver cómo está, ustedes pueden creer que no le medí ni el aceite, o sea, hice todo el chasco, de Monteagudo, hasta, allá cuiva, no le medí el aceite, la dejé en salta, eh, está caliente, sí, está caliente, pero tampoco está hirviendo, no le medí el aceite, soy un desastre chicos, es algo fundamental eso, va, vamos a comer viejo, un asfalto va a llegar, sí, el asfalto a la derecha, y ahí estoy lejos del asfalto, sí, y no más, ok, bueno, gracias, hay una trenca, sí, ahí va a salir, el producto, ya, bueno, voy a ver la quebrada, y tal vez cómo está, gracias, cuidado, bueno, cuando resulta a gente, que le vine a preguntar, el hombre, cuál era el camino, porque me encontré con que acá, hay una quebrada, no me acerqué, solamente a la distancia, ya me di cuenta que está, heavy, ah, va heavy, no sé si heavy, pero, pero sí, como que, la quebradita, como que me da un poquito, eh, quickies, vieron, ah, y otra vez, a ver dónde, dónde, dónde voy yo, ah, qué pasaba, listo, bueno, no sé si sacan las zapatillas o no, yo creo que no, ah, esta es la quebrada, ok, 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 no, yo no me la voy a sacar, la zapatilla, debería, pero, me imagina que hay este hondo ahí, no, no puede estar hondo, ¿nos mandamos de una? ¿qué dicen? no tiene pinta, si no, un poquito más allá podría ir, a ver, es que si hay, ay, es que si tengo que bajar el pie, saben que, lo primero que voy a mojar son las zapatillas, no tengo otras, ¿vieron? a ver, no, yo, o sea, sé que la paso, estoy confiado, pero, no sé si la puedo, yo capaz que la agarraría acá, así, la agarraría, en diagonal, no, me voy a sacar la zapatilla, me voy a sacar la zapatilla, chicos, a ver, uy, me voy a poner las hojotas, porque, no me puedo arriesgar a mojarla, por las dudas, capaz que no es nada profunda, pero, claro, acá cuando llueve, acá no pasa nadie, chicos, sépanlo, esto es, Chaco, corazón de cachapé, Chaco, mi Chaco, decime el camineo, puede, puede, claro, puede con ese camión, puede pasar, lo quiero ver, siendo yo, a ver, cómo está, espera, no tiene nada de agua, lo que tiene es piedra, ok, no, no tiene nada de agua, está bárbara, está bárbara, no, no tiene nada de agua, está bárbara, bueno, vamos, vamos chicos, ya estamos listos, con todas las que pasé ayer, esto no es nada para mí, a ver, lo que tiene es mucha arena, vamos a poner ya de este mosquén, estoy acelerando a la máximo, bien, 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 bien Leo, bien, me pongo un poco nervioso, pero nada, nada, se puede, jeje, qué lindo, qué lindo, le han hecho tantas quebradas, allá en San Antonio, creo que eso fue el mejor aprendizaje que tuve en estos últimos años de viaje en moto, en estos últimos años de viaje en moto, señor, hace dos meses que estandome en moto, si, así de siento que es uno de los mayores aprendizajes, las quebradas que pasé, o sea, se me llegaban casi hasta la rodilla las otras, imaginate que venir acá, mojarme un poquitito, no es nada, aparte refresco el motor, de hecho hasta volvería a refrescar el motor ahí, no, no que después de usted me reta, me dice, no, no, hace eso, le hago el motor, bueno, estuvo piola, me gustó, bueno, acá ya podemos ver que antes de llegar a la ruta, vamos a encontrarnos con otra quebradita más, ahora uno la ve tranquila, pero esto sabe lo que habrá sido, esto es lluvia, acá el agua se va deslizando hacia allá, ahí vos decís, listo, ahí muero, pero, mirá lo que es, ahora está reseca, está perfecta, perfecta, ya estaríamos por llegar a la ruta, porque me dijeron que después de esa, gran quebrada que pasamos, era en las 10 minutos, y yo ya hice los 10 minutos, así que, el camino, pero está bueno, no sé si para hacerlo dos veces, pero, está bueno igual, es un tipo de un camino de Chaco, así en altura, con Yunga, entonces, no es camino de Chaco, que es Leo, bueno, eso, no sé, ya lo vieron, es como es, nada, no está bueno, decías, está bueno o no está bueno, bueno, mirá, venga, venga, mirálo ustedes, cuando vaya a Villamonte, pueden agarrar por ahí, ya está, mirá, está la ruta, está la ruta, ahí veo pasar una camioneta, todo lo que da, y acá te voy a la derecha, mirá, papá, es una huevada el camino, vamos, bueno, terminamos chicos, terminamos, que va a ser, fue esto, quería ver como era ese camino, y ya está, no sé cuántos kilómetros habrán sido, pero calculo que, unos 30, ponele 30 kilómetros, no sé, es lo que es, es lo que es,